¡Hola! Hoy hace un calor terrible afuera. En este cuarto hemos estado sin aire acondicionado por ya casi dos semanas y hoy vamos a estar instalando el Mr. Cool DIY Duckless Mini Split Unit. Es una unidad de aire acondicionado sin conductos y eso es lo que te voy a demostrar cómo hacer hoy. Ahora vamos a usar la planilla que viene adentro de la caja para poder instalar la placa de montaje. Así que vamos a ver. Viene con cinco tornillos en la cajita. Así que lo que vamos a hacer es vamos a encontrar nuestras vigas. Acá ya podemos ver que las vigas ya han sido encontradas, así que vamos a marcarlo nomás. Y voy a usar el nivel para ver más o menos que esté nivelado un poco, porque es importante que esté nivelado. El agujero que vamos a hacer ahora va a ser para poder pasar toda la tubería que viene de la unidad de Mr. Cool DIY. Así que tenemos que hacer un agujero que viene desde acá adentro hasta afuera para poder pasar toda la tubería. Y cuando haces el agujero tienes que tener como un inclinado un poco hacia abajo. Ok, en esta tubería tienes el refrigerante y también tienes el eléctrico que va a estar pasando. A través de la, de la pared. Así que hay que empezar a pelar todo el plástico. Al pasar la tubería a través de la pared, tenga cuidado de no doblar la línea. Una vez que la tubería se haya pasado a través de la pared, conecte el controlador de aire a la placa de montaje. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar la unidad exterior, ponerla en el pedestal y conectar toda la tubería de una unidad a la otra. Ok. En el condensador, quite las placas que cubren los conectores eléctricos y de refrigerante. Ahora vamos a conectar las líneas de refrigerante. Cuando conecte la tubería de refrigerante, comience a hacerlo a mano. Use llave de ajustable con alicates o dos llaves fijas para apretar la conexión. Evite el cruzarlas para no doblar accidentalmente la tubería de cobre. Retire las cubiertas de la válvula. Puede usar la llave de Allen suministrada para abrir las válvulas. Gira la llave en el sentido antihorario hasta que se detenga. Asegúrate de no forzarlo. Cuando todo esté conectado, usa el agua jabonosa para verificar que no hay fugas. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar las líneas eléctricas que vienen desde arriba, desde la unidad interior, hasta la unidad exterior. La conexión que viene desde arriba, desde la unidad exterior o interior hacia adentro. Conectando esto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a conectar la conexión que viene desde la casa, desde el sistema eléctrico de la casa, hasta aquí para poder proveer electricidad al sistema. Si usted no tiene experiencia en el trabajo eléctrico, se recomienda contratar un electricista para conectar el condensador al sistema eléctrico de su hogar. Si tiene confianza de que usted puede hacerlo, consulte la guía de cables en el interior de la cubierta del costado de su unidad exterior. Ok, acabamos de terminar la instalación de la unidad de Mr. Cool, del DIY, y ha sido una experiencia muy fácil y ahora recién estamos sintiendo que el cuarto se está bajando la temperatura y se siente muy lindo. Gracias Mr. Cool. Gracias. Gracias.